Música Vamos todos a bailar, este ritmo popular Vamos todos a gozar, que la gaita va a empezar Música 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 Baila, 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 el ritmo es muy sabroso Baila, 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 mi negra sin parar Baila, 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 moviendo las caderas Baila, 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 no pierdas el compás Bailando, bailando, mi negra va cruzando Bailando, bailando, con gracias y sin igual Baila, bailando, baila, bailando, el ritmo va marcando Bailando, bailando, baila y se sentirá Música Baila, baila, baila que el ritmo es muy sabroso Baila, baila, baila y negra sin parar Baila, baila, baila moviendo las caderas Baila, baila, baila no pierdas el compás Bailando, bailando y negra va gozando Bailando, bailando con gracia sin igual Bailando, bailando el ritmo va marcando Bailando, bailando feliz se sentirá ¡Vamos! ¡Eso! 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 Baila, baila, baila que el ritmo es muy sabroso Baila, baila, baila mi negra sin parar Baila, baila, baila moviendo las caderas Baila, baila, baila no pierdas el compás Baila, baila, baila que el ritmo es muy sabroso Baila, baila mi negra sin parar Baila, baila, baila Moviendo las calles Baila, baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Gracias! 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 Mi soledad por las calles de Marbella Yo te vi Cartagenera Yo siento tu piel morena Y en tibias noches de luna Cuando te besa la brisa Yo siento Cartagenera El cascabel de tu risa Cartagenera tu boca Como guayaba madura Cartagenera tus ojos En mi recuerdo perdura Cartagenera tu boca Como guayaba madura Cartagenera tus ojos En mi recuerdo perdura Cartagenera tu boca Como guayaba madura Cartagenera tus ojos En mi recuerdo perdura Cartagenera tu boca Como guayaba madura Cartagenera tus ojos En mi recuerdo perdura Cartagenera morena Bañada con luz de luna Bañada con luz de luna Cartagenera morena Carta genera su boca, como guayaba madura Carta genera tus ojos, es mi recuerdo perdura Carta genera tu boca, como guayaba madura Carta genera tus ojos, es mi recuerdo perdura Carta genera morena, bañada con luz de luna Bañada con luz de luna, carta genera morena Que viva, que viva, que viva la alegría Que viva, que viva con esa gaita mía Que viva, que viva, que viva la alegría Bailando esa gaita de noche y de día Todos bailaremos su ritmo, su compás Y nos alegraremos con todos los demás Luego brindaremos por la prosperidad Y a todos desearemos una gran felicidad Que viva, que viva, que viva la alegría Que viva, que viva con esa gaita mía Que viva, que viva, que viva la alegría Bailando esa gaita de noche y de día Todos bailaremos su ritmo, su compás Y nos alegraremos con todos los demás Luego brindaremos por la prosperidad Y a todos desearemos una gran felicidad Que viva, que viva, que viva la alegría Que viva, que viva con esa gaita mía Que viva, que viva, que viva la alegría Bailando esa gaita de noche y de día Que viva, que viva, que viva la alegría Que viva, que viva con esa gaita mía Que viva, que viva, que viva la alegría Bailando esa gaita de noche y de día Que viva, que viva, que viva la alegría Que viva, que viva con esa gaita mía Que viva, que viva, que viva la alegría Que viva, que viva, que viva con esa gaita mía Estela de mis amores, ven a bailar esta cumbia Que te canto con el alma, ya que mi vida es muy tuya A la orilla de la playa yo siempre quisiera estar Bailando con Estelita, este ritmo tropical Que viva, que viva, que viva, que viva Que muévete pa' allá, Estelita hermosa Que baila toda la cumbia, te ves preciosa Que muévete pa' allá, Estelita hermosa Que baila toda la cumbia, te ves preciosa ¡Eso! ¡Así! ¡Suscríbete! De noche miro la luna, un lucero y una estrella Que baila toda la cumbia, te ves preciosa Que muévete pa' allá, Estelita hermosa Que baila toda la cumbia, te ves preciosa ¡Suscríbete! 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 Que venga el año nuevo con muchas ilusiones Que quiero estar contento, que quiero festejar Estar con mis amigos, mis padres, mis hermanos Poderles dar mi mano, bailar, reír, cantar Que venga el año nuevo con vida y con trabajo En el año que viene me quiero enamorar Con una chica linda, su rubio, el picorena Total me gustan todas, qué hermoso que es amar Llega el año nuevo, el año viejo se va Ya no quiero penas, quiero felicidad Llega el año nuevo, el año viejo se va Ya no quiero penas, quiero felicidad Que venga el año nuevo con muchas ilusiones Que quiero estar contento, que quiero festejar Estar con mis amigos, mis padres, mis hermanos Poderles dar mi mano, bailar, reír, cantar Que venga el año nuevo con vida y con trabajo En el año que viene me quiero enamorar Con una chica linda, su rubio, el picorena Total me gustan todas, qué hermoso que es amar Llega el año nuevo, el año viejo se va Ya no quiero penas, quiero felicidad Llega el año nuevo, el año viejo se va Ya no quiero penas, quiero felicidad Llega el año nuevo, el año viejo se va Ya no quiero penas, quiero felicidad Llega el año nuevo, el año viejo se va Ya no quiero penas, quiero felicidad Muy lejos de aquí, te fuiste mi amor Dejando en mi ser, inmenso dolor Ya Dios te llevó, al cielo a brillar Y en paz encontrar, la eterna verdad Yo solo quedé, muy triste y sin fe Yo solo quedé, y tú ya no estás Junto al gran señor, serás muy feliz Y al pie de su altar, recuerdos tendrás Junto al gran señor, sabrás que te amé Con tibia pasión, que hoy lloro por ti Yo solo quedé, muy triste y sin fe Yo solo quedé, y tú ya no estás Muy lejos de aquí, te fuiste mi amor Dejando en mi ser, inmenso dolor Muy lejos de aquí, te fuiste mi amor Dejando en mi ser, inmenso dolor Muy lejos de aquí, te fuiste mi amor Dejando en mi ser, inmenso dolor Muy lejos de aquí... En esta cumbia que yo te canto, te la dedico con emoción Sé que te encuentras lejos, pero te llevo en el corazón Sé que te encuentras lejos, pero te llevo en el corazón Hay dado una pena el alma, yo sufro mi soledad Cantando yo te recuerdo, y pienso que volverás Hay dado una pena el alma, yo sufro mi soledad Cantando yo te recuerdo, y pienso que volverás Música Solito y triste voy por la calle, pensando siempre en ti mi amor Solito y triste voy por la calle, pensando siempre en ti mi amor Recuerdo aquellos lugares, que te besaba con gran pasión Recuerdo aquellos lugares, que te besaba con gran pasión Me invade una pena el alma, yo sufro mi soledad Cantando yo te recuerdo, y pienso que volverás Me invade una pena el alma, yo sufro mi soledad Cantando yo te recuerdo, y pienso que volverás Me invade una pena el alma, yo sufro mi soledad Cantando yo te recuerdo, y pienso que volverás Cantando yo te recuerdo, y pienso que volverás Me invade una pena el alma, yo sufro mi soledad Cantando yo te recuerdo, y pienso que volverás Cantando yo te recuerdo, y pienso que volverás Cantando yo te recuerdo, y pienso que volverás Nunca ahora tengo otras caricias Hoy te llegó la noche, estás sola y vencida Hoy que nadie te quiere, quizás tú quieras volver Pero cuando preguntes dónde estoy, a dónde vivo Todos te irán a coro, en el lugar que estaré Se fue por ahí, con María, se fue por ahí Se fue por ahí, con Elena, se fue por ahí Se fue por ahí, con Rosita, se fue por ahí Se fue por ahí, con Teresa, se fue por ahí Se fue por ahí, con María, se fue por ahí Se fue por ahí, con Elena, se fue por ahí Se fue por ahí, con Rosita, se fue por ahí Se fue por ahí, con Marcela Cuando yo te buscaba, tú a mí no me querías Si tocaba tu puerta, tú a mí no me atendías Ahora que tú me buscas, pues se vas en la almerida No quiero verte nunca, ahora tengo otras caricias Hoy te llegó la noche, estás sola y vencida Hoy que nadie te quiere, quizá tú quieras volver Pero cuando preguntes dónde estoy, a dónde vivo Todos tiran a coro en el lugar que estaré Se fue por ahí, con María, con Elena, con Rosita Se fue por ahí, con Teresa, con María, con Elena Se fue por ahí, con Rosita, con Elena Se fue por ahí, se fue por ahí Se fue por ahí, se fue por ahí Con María, con Rosita, con Elena Se fue por ahí, con Alicia Se fue por ahí, con Elena Se fue por ahí, con Teresa Se fue por ahí, con María Se fue por ahí Se fue por ahí Se fue por ahí ¡Vamos!